Buenos días, soy la periodista Francisca Muñoz de la Escuela José de San Martín y me encuentro con mi compañera Scarlett Caledron en la conmemoración a los 100 años de Violeta Parra. Nos encontramos en el segundo día de esta celebración, en donde podremos disfrutar de diversas expresiones artísticas como pueden ser payadores, canto, danzas, entre otras. Gracias a la vida que me ha dado toda la vida, San José de San Martín, San José de San Martín. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido al saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Y un ron se fue, al norte, y un cielo cuando vendrá. Nos encontramos con el profesor Juan Cabrera, encargado del Departamento de Cultura de la Escuela José de San Martín. ¿Cómo se ha dado este segundo día de la celebración? Hola Francisca, la verdad es que muy contentos. Creo que dentro de la organización que nos hemos trazado durante este segundo día, ha salido todo perfecto, ordenado, iniciando principalmente con los talleres del establecimiento. En este momento se puede apreciar acá a nuestra espalda, que están los payadores del Valle de la Concagua, que tienen una trayectoria bastante interesante a nivel local. Y también hemos hecho la participación de grupos externos de otros establecimientos educacionales que quieran compartir con nosotros, y de hecho están compartiendo con nosotros hoy día. Creo que contentos, felices de este trabajo. Aquí les podemos mostrar la abordada artillería que hacía Violeta Parra en su tiempo, confeccionado por todos los primeros básicos de este establecimiento. Me encuentro con Roxana Rojas, apoderada del primero básico A. Y cuéntenos qué muestra está en el stand. Hola, mira, yo soy apoderada del primero A, y los niños hicieron trabajo de artillería, con lana, artesanía que hacía la Violeta Parra. Entonces, ellos se inspiraron en animalitos, flores. ¿De qué creéis que se trata este stand? Es algo así como de comida, algo rústico. No sé, ¿de qué se trata este stand, chiquillos? Este stand se trata sobre Violeta Parra, como ella hacía figuras, se engreda. Algunas se ponen hacia la mano, como los vasos. Mira, a mí lo que me causó más interés, lo que más como que me atrajo es, no sé, es como cuando uno va a esos restaurantes rústicos, así como que se puede echar el pebre acá con esta cucharita bien rústica de palo. Eso me gustó. Oh, mira, queque de Pascua, empanada, chichar. ¿Cuánto salen los queques? 150 trozos. ¿Y la empanada? Sí. Qué bueno. ¿Qué representa este stand? La comida típica. Yo quiero un queque. A ver si es bueno cuando les salió en la casa. Hola. Hola. Qué lindo. Miren esta preciosura. ¿Con qué está hecho esto? Lana. Mira, Lana. ¿Lo hicieron ustedes? Sí. Mira qué lindo, mira qué suave, así de polar. ¿Por qué? Mira qué lindo. Miren esta hermosura hecha con los mismos niños. Esto lo hice una Javiera. Está muy lindo. Gracias. Mira los choripanes. ¿Quería uno? ¿Ya? Ya, quiero dos choripanes. Bueno. La verdad es que está muy rico. Está delicioso el choripán. Y este fue el segundo día de la celebración en homenaje a los 100 años de Violeta Parra. Esperamos que les haya gustado. Ahora seguiremos disfrutando de esta linda feria. Gracias. 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 Gracias.